expresidentes pastrana y duque reiteran inasistencia a reunión convocada por gobierno petro a través de una carta el expresidente andrés pastrana reiteró que no asistirá desde martes 27 de agosto a la comisión asesora de relaciones exteriores en el texto le expresa al presidente que es el momento para que su gobierno rectifique la política exterior hacia venezuela y retoma la tradición de colombia respetar las libertades y la democracia usted tomó la decisión de apoyar al dictador maduro por encima de la voluntad popular y pacífica de los venezolanos y ha dejado abierta la puerta para que se avance de forma burda en la violación de los derechos humanos la comisión de delitos de lesa humanidad la persecución política y la destrucción material de toda una nación ese es el futuro que usted anhela para venezuela colombia y la región su propuesta de cambio es para destruir la democracia generar más pobreza y corrupción y sumirlos en el caos afirma y pregunta al expresidente conservador también el expresidente iván duque señaló que el gobierno colombiano debe reconocer a maduro como dictador y exhortar a la comunidad internacional a intensificar las sanciones posibles contra él y expresa su negativa a ir a esa reunión afirma que la actitud del gobierno colombiano le ha dado oxígeno a maduro y desatiende el mandato popular que ha recibido edmundo gonzález esto ocurre a pesar de que colombia desconoció el fraude electoral de mayo de 2018 y denunció la dictadura entre agosto de 2018 y agosto de 2022 esta postura no sólo socava los esfuerzos de la comunidad internacional por establecer la democracia en venezuela sino que también traiciona los principios que colombia ha defendido concluyó duque